Bueno, antes de entrar en el terreno político, siempre lleno de cosas un poco turbulentas, vamos a ir al Paraíso. Paraíso es una de las fábricas de colchones más avanzadas del continente, ellos siempre están preocupados por los peruanos y han decidido hace varios años llamar a sus clientes para hacerle seguimiento al descanso. Si usted se compra un colchón, lo van a llamar a las tres semanas, a los seis meses y al año de descansar en el Paraíso y le van a preguntar cómo te ha ido. Aquí está el testimonio de Miluska Ponce. Paraíso lo conozco desde muy pequeña, por eso sigo la tradición de seguir comprando en Paraíso. De mi colchón me gusta que es muy cómodo. Me suelen las palabras explicar lo tan feliz y cómoda que duermo en mi colchón, que no me da ganas de levantarme para nada. Me puedo dormir noche y día así. Y recomiendo, ¿no? Porque para que otras personas también sientan lo que yo siento, ¿no? Para que sean felices y así me dejan contentos para que sigan su día a día. Paraíso además es diferente. Tiene un laboratorio único de colchones con doble acreditación nacional e internacional. Si estás pensando en dormir bien, tienes que comprarte un colchón de Paraíso. Visita sus tiendas. Bueno, entonces le voy a dar la bienvenida al señor Hernán Garrido Leca, que ha sido mencionado, ¿no es cierto?, por el ministro de Salud, el doctor César Vásquez. Hay todo un escándalo, un cargamontón contra el ministro por el tema de los exámenes de serum. No, por el examen que se hace una vez terminada la carrera para acceder al serum, ¿no es cierto? Y él ha pedido su derecho a réplica, así que por supuesto le doy la bienvenida. ¿Cómo está, señor Garrido Leca? Buenas noches, milagros. ¿Qué tal? Le agradezco. ¿Podemos ver un segundo, hacer un poco de Memorex? Sí, claro. ¿Tenemos el video, verdad, Rolo? Vamos a ver. El ENAM es un examen que la Asociación de Facultades de Medicina, que es una entidad privada, en el 2003 impulsó este examen para que supuestamente evalúen a los estudiantes que ellos forman, cómo estaban saliendo. El negocio que yo comienzo a cortar ahora comienza en el 2008. Un ministro les regala la posibilidad de que este examen hecho por unos privados sea un requisito para el serum. ¿Qué ministro? Es el 2008, ya, te voy a decir, me parece que fue el mío. Dígame pues, por favor. Arredo Leca, me parece que fue. Ya. Entonces, a partir de ahí, este examen, que aunque no es médico, probablemente no conocía mucho el tema, pero a partir de ahí, los exámenes comenzaron a subir de precio porque todos tenían que dar ese examen. ¿Cuánto cuesta ese examen? Ya estaba costando incluso 250, llegó a costar 250 soles por un examen ordinario. Bueno, muy bien, el doctor Vázquez dijo prácticamente que han hecho un negocio de este examen y que incluso costaba 250 y si te jalabas para dar otro examen, ¿no? Te costaba 800 soles y así se han creado academias en torno a este examen para que se apruebe así como la pre y prácticamente al año la asociación de que toma este examen de universidades, de facultades de medicina habrían ganado 4 millones de soles. Eso es lo que ha dicho el ministro. Quiero escuchar sus descargos. ¿Cómo está, señor Garrido Leca? Buenas noches. A ver, para empezar, quiero poner esto en contexto. Eso no sale de la nada. Yo estoy orgulloso de lo que dice en el año 2008 y es parte de lo que hizo el segundo gobierno del presidente Alan García, que fue introducir la meritocracia en el Estado. El Perú tenía que gobernar con los mejores y los mejores son los que tienen que acceder a esos puestos. Lo primero que se hizo fue servir. La ley de servir salió en el año 2008 y yo fui partícipe directo. Este es un decreto de urgencia firmado por mí y el presidente García, por supuesto, porque no había los fondos para que Servir empezara a funcionar. Yo era ministro de Salud, estábamos en Consejo de Ministros y dije yo me saco de mi presupuesto con la condición de que Servir empiece en el Ministerio de Salud. Es decir, hay una voluntad de introducir la meritocracia en el Estado y aquí está el decreto. Esto tiene, y acá hay un libro que te voy a dejar de Alan García, yo creo que este es el mejor libro de Alan García. Se llama Confucio y la globalización, comprender a China y crecer con ella. Aquí él analiza qué es lo que ha llevado a China a donde está. Y me reveló cosas que yo no sabía. En el siglo II a.C. los Han crearon un examen imperial. Y ya en el año, en el siglo XII había 30 mil graduados, este examen que era tomado por notarios, anónimo. Y en el siglo XIV había 450 mil chinos graduados con este examen. Entonces, China es hoy en parte lo que es... ¿Con qué examen? Con un examen que tomaban, el examen imperial. ¿Pero era un examen de qué? ¿De medicina? Un examen en general para ser funcionario público. Ok. Nosotros, el Ministerio de Educación, José Antonio Chan, también introdujo la meritocracia, si te acuerdas. Que los mejores, o sea, los que tienen que enseñar, tienen que pasar un examen. Bueno, obvio. Pero ya, ¿y eso qué tiene que ver con el examen nacional de medicina que se toma después de estudiar la carrera? Ya. Número uno, esta es la gente que va a ir a servir a todos los peruanos. Número uno, este examen se hizo porque, número uno, es una manera de garantizar un mínimo de calidad para todos. Y es un ranking, ¿correcto? El ministro dice que vale 250 soles, vale 150 soles. El mismo examen en Chile vale 1.200 y en Estados Unidos vale 900 dólares. Que en Estados Unidos también se toma un examen después de estudiar la carrera de medicina. Claro, se toma un examen. Es más, ahí tengo una primera propuesta para el gobierno, no para el exministro, porque espero que pronto deje el cargo. Que es, este examen debería haber convenios con Chile, con Estados Unidos, con España, de tal manera que los alumnos que apuran al examen puedan inmediatamente validar este examen con otros, en otros países y puedan practicar allá. A ver, quiero entender bien, o sea, usted no cree en la formación de medicina. Yo creo que hay diferentes grados, diferentes facultades que ofrecen diferentes niveles de calidad. Ya. Pero los que tienen que servir a los peruanos tienen que ser los mejores. Yo no estoy diciendo que no haya... Correcto, ¿y por qué tiene que costar el examen? Porque son 650 personas que participan en eso. Ya, pero el ministro ha dicho que quiere tomar el examen, pero de manera gratuita. Bueno, y le ha dicho que quiere romper el negocio. Y le va a costar entre 500 y un millón de soles el examen. Ok, yo lo he entrevistado largo y tendido para el comercio. Sí, lo vi. Y me ha explicado que, por ejemplo, por qué, él dice, por qué hemos tomado esta decisión, y usted ha sido ministro de salud. Él dice que el año pasado, este año ya, con el tema del dengue, todos los profesionales que fueron al Serum, él tuvo que invertir demasiado dinero, miles de soles, en capacitaciones. Que los jóvenes médicos, bueno, no voy a usar una frase criolla, ¿no? Estaban en la calle. Se tuvo que capacitar en todas las regiones. Y entonces dice, para saber en qué estado están los médicos, en lugar de invertir en capacitación, yo invierto en tomar un examen gratuito, que no le va a costar nada a nadie. Y después de ese examen, que él dice que sí cree en la meritocracia, le doy las plazas, ¿no? O sea, el primero, si eres arequipeño, eriges Arequipa y hay un largo etcétera. Pero fíjate qué mal está ese ministro. La chamba del ministro de salud no es curar el dengue. La chamba de un ministro de salud es evitar que los peruanos se enfermen. Y evitar que dé dengue no tiene nada que ver con medicina. Es tapar el... Pero estamos como que no tiene nada que ver con medicina. Un doctor tiene que ver con el dengue. No, no, evitar. Evitar que te dé dengue no tiene nada que ver con eso. Pero, señor Garriolica, yo quiero entender bien por qué el examen no sería gratuito. ¿Por qué no debería ser gratuito? Porque lo que él ha dicho en este programa y en la entrevista es que él está rompiendo un negocio. Que las facultades, ¿por qué rayos tienen que cobrar si ellos han formado a sus alumnos? Y que él, como ente rector que contrata, porque es eso el Serum, le es un puesto para médicos recién egresados, ellos tienen todo el derecho de tomar un examen. A ver, si fuese así, Colegio Médico, Academia Nacional de Medicina, la Universidad César Vallejo, la propia universidad se tiene de participar, la asociación... Bueno, pero si no, sería vergonzoso, ¿no? San Marcos, Cayetano... Sí, él ha dicho todo. Dice que todos ellos están metidos en un gran negocio. La Universidad Nacional de Trujillo, la Villarreal. Todos. Todos. Ya todos. O sea, tú crees que todos están en ese negocio, es una conspiración. Yo lo que le estoy preguntando es por qué tiene que costar ese examen, la pregunta es simple. Porque tiene un costo, tiene un costo y tiene que ser pagado. ¿Y por qué el Estado no lo puede hacer? Bueno, entonces que lo pague, pero que tome el examen y que lo pague el Estado. Pero eso es lo que quiere el Estado. No, es cierto, él quiere hacer un examen distinto, y ha designado a cuatro personas. Él ha llamado a todas las facultades y todas las facultades le han dicho no quiero, jojolete y lo dejo. Porque quiere hacer un examen con un estándar, es que no están de acuerdo. ¿Cómo sabe usted eso? ¿Por qué? Porque lo está haciendo en cuatro semanas. Dime, ¿cómo en cuatro semanas vas a preparar un examen? El examen... Esto se ha demorado años en años en perfeccionarlo. ¿Y por qué no le dan esa réplica de años en años perfeccionado? ¿Por qué no se lo dan al ministro gratis? Porque lo tiene que tomar... Escúchame, hay una parte que es la logística. Esto se toma en todo el país. Son 650 médicos que intervienen en esto. No solo es el tema de quién hace el examen, es cuestión de administrarlo. Y yo creo que sí es importante tener ranqueados a todos. Pero él también cree eso. No cree eso porque... ¿Pero por qué él lo dice? Es curioso porque está tomando un examen que no tiene... Es que a mí me parece interesante. ¿Qué examen? Si ni siquiera lo han dado. Bueno, lo van a dar aparentemente el primero de septiembre, ¿no? Ya, él ha dicho que ya están como creo que 4.000 inscritos. Creo que hay hasta 5.000 inscritos que se van a inscribir. Porque si no hacen eso no van a poder dejar de hacer después. Ya, pero a ver, ¿cuántos años tiene usted? ¿De qué? ¿De edad? 64. Se supone que de edad, ¿no? No sé, pues puede ser de... ¿Cuántos años tiene usted, señor? 64. Ya, y cuando usted era chiquito, ¿yo cree que los médicos eran pésimos? Porque yo he averiguado... Mi familia es de bata blanca. Y he preguntado a toda mi familia cómo era antes el serum. Y no había examen. Era sorteo. Era un sorteo. Ya. ¿Pero era sorteo por meritocracia o no? No, no, era un sorteo simplemente. Sorteaban. Los que acababan sorteaban y en ese momento... Ya, pero esos que acababan, ¿estaban mal formados o bien formados? En esa época era otra universidad. Ok. Entonces el problema es la universidad actual. Son dos problemas totalmente distintos. Hay universidades que probablemente no están dando la formación con el nivel de calidad que se necesita. Y no solo son las universidades. Acá pueden ser universidades porque acá han venido médicos de otros países también a tratar de ejercer. Y no necesariamente tienen ese control de calidad. Entonces nosotros queremos, y esa es la intención del presidente García y en todos los sectores, que los mejores sean los que entren al Estado y los mejores sean los que sirven. Yo con un examen que hace de la noche a la mañana, todos, a ver, yo no lo estoy diciendo porque yo no creo que César Acuña sea capaz de una cosa así. Pero yo sí creo que el ministro de Ayallero lo que ha pretendido es... Ayudar a los alumnos de la Vallejo. Ayudar a los alumnos de la César Vallejo. ¿Usted cree que los alumnos de la Vallejo son malos médicos? No creo que son malos médicos. Creo que debe haber de todo. El promedio de aprobación y desaprobación es alrededor... El promedio de desaprobados es como 23 o 30%. No me acuerdo si tengo el número. Eso quiere decir que la gran mayoría de los que participan aprueban el examen. Y este es un problema que tendrá que ver con la subnive, etc. Pero en lugar de concentrarnos en mejorar a esos médicos, lo que estás diciendo es que todo el mundo pase por agua tibia y que todos salgan a ejercer la profesión sin necesidad de tener un control de calidad. Yo soy... Usted me conoce además. Yo soy bien acuciosa y me gusta la precisión porque evidentemente hay buenos médicos y hay malos médicos. O sea, no lo vamos a negar, ¿no es cierto? Correcto. Pero el examen previo al serum, ahí quiero llegar. Si el ministro cree, porque además me ha contado que él fue un hombre muy pobre, que fue huérfano de padre y madre, que le costó toda su carrera de medicina, que incluso él vino a Lima a sacar su colegiatura con 20 soles y un largo etc. Y él dice que él no quiere que los alumnos pobres tengan que pasar por la odisea de conseguir tanto presupuesto para un examen. Supongamos que ese es en verdad un origen solidario, ¿no es cierto? Y usted es decano de la San Marcos y acá hay otro decano de la Cayetano. Y yo, ministro, digo, a ver, quiero hacer un examen gratuito. Que no le cueste. Yo, Estado peruano, lo voy a tomar para que meritocráticamente, con meritocracia, el primero que salga en este examen va a agarrar su plaza en el serum. ¿Por qué cree usted que los decanos se niegan? O sea, eso es lo que él está planteando. El día que yo lo entrevisté en el comercio estaba la decana, la rectora de la Universidad San Marcos. No sé qué habrán hablado al final. Y por supuesto que tuve que terminar rápido la entrevista y él me dijo, ojalá la rectora diga que ya, que van a apoyar en el examen. Bueno, al final nadie apoya, ¿no? Pero ¿por qué no podrían apoyar? Esa es mi gran pregunta. Lo que lo hagan, si él cree eso, que agarre el presupuesto que no ha gastado. Porque te recuerdo que en los últimos años, en el año 2022, se dejaron de comprar 160 millones de soles de medicamentos. En el año 2023 se dejaron de gastar 100 millones de soles de medicamentos. Entonces ahí está la plata. Si quiere hacer eso, bueno, que lo subsidie. Que subsidie lo que ya existe. Esto tiene, mira, han pasado después de nosotros 7 presidentes y probablemente 20 ministros de salud. Todos lo han mantenido porque todos creemos que esto es lo mejor. No lo digo yo, lo decimos todos. ¿Y qué tal si era un negocio? El examen, 150 soles. Hernán, ¿y qué tal si era un negocio? Yo no creo que sea un negocio. ¿4 millones al año es un negocio? Yo no he hecho los números. Él ha hecho los números, ¿no le crees? A ver, como él dice, si él es que yo no soy médico, yo no soy economista. No le creo a sus números. ¿Pero no le crees a la data, la estadística que tiene? Son 150 soles. La cifra no ha cambiado a lo largo de los últimos 10 años. En Chile valen 1,142 soles. En Estados Unidos valen 900 dólares. O sea, en Estados Unidos, después de que uno se gradúa, da un examen para... Hay varios exámenes. Estos son exámenes, tú lo debes haber visto, tú haces periodismo, pero de repente, en algún momento, viste el TOEFL, este examen de inglés o el SAT en inglés, en todo el mundo se administran estos exámenes precisamente para poder comparar a la gente y saber el nivel de calidad que tiene. ¿Y dónde estás? Claro, ¿y dónde estás? Entonces, esto es para beneficiar a la gente. El examen ese, mira, yo creo que hay extraordinarios médicos peruanos. Yo le he rendido homenaje a Manuel Núñez Beltrón, que participó en ALMAT, en la creación de la Organización Mundial de la Salud. El nieto de él trabajaba conmigo y él fue el que hizo este sistema conmigo. Es gente comprometida, gente que cree en eso. Perdón, doctores que no aprobaron el serún, que no aprobaron el examen, ¿pudieron hacer serún? En ese momento, no. Después sí lo han hecho. Porque la verdad, lo que ha estado pasando es que todos los, en los últimos años, los ministros, y tengo que decir lo que le ha pasado a él, decían, por única vez, ¿no?, se van a llenar las vacantes con los que están desaprobados. Todos decían eso. Como él lo hizo el año pasado, se vio en una situación muy difícil. Creo que esta es mi explicación de lo que le ha pasado a él. Ya no podía decir por única vez que lo que han hecho casi todos los ministros que han querido evitar esto. Y inventó esta idea de hacer un nuevo examen. Eso es lo que le ha pasado a él. Se ha metido en camisa de once varas y ha encontrado una salida realmente torpe, en mi opinión. Ahora, lo que él dice, con eso termino, es que no dejar que una persona que no apruebe el examen serún, habiéndose graduado y teniendo colegiatura, es inconstitucional. Porque los únicos requisitos para ejercer la medicina son que hayas estudiado y que el colegio médico te dé... Esa es una resolución de Indecopy que solicitaron unos médicos cubanos y que la presentaron. Lo que se tiene que hacer es modificar en todo caso. Y ahí en este momento está para segunda votación un cambio en la Constitución que diga que en el caso de los médicos, sí es necesario que tomen el examen y sí es necesario esto, incluso para colegiarse. Eso está en camino en el Congreso. Ahora, mira, él lo que está haciendo es desviando el foco de atención sobre problemas mucho más serios, como son lo que está... Esto de acá es de hoy. Un colaborador mío, su hermano, ha tenido un accidente. Fue al Loaiz, a un hospital de 100 años, emblemático. El tomógrafo está malogrado hace dos semanas y ha tenido que pagar 200 soles a un privado. Él dice que está comprando... No quiere usar el Senares porque está simplemente... Él quiere usar el Senares. Seis, no lo quiere usar, te voy a decir por qué. Se llama primacidad de la realidad o teoría de las preferencias reveladas. Seis jefes de Senares, directores de Senares en un año. Le das dos meses a cada uno, es imposible. Lo que ha hecho es... Pero él dice que, al contrario, hay un club de la... Casi como de la construcción de la medicación. Eso es mentira. ¿Que no han concertado? ¿Si Indecopi está mintiendo? A ver, Indecopi está haciendo una investigación. Yo no sé si será cierto o no. Indecopi ha dicho que han concertado precios. Ha iniciado una investigación por concertación de precios. Pero de años atrás, si lo hay o no lo hay, ahorita te voy a demostrar. Acá tengo algunos números. Bueno, lo que él está diciendo es que... La subasa inversa funciona. El sistema... Lo que él está diciendo es que hay opinólogos y hay exministros, sobre todo apristas, que salen a decir que hay un desabastecimiento y que luego, ¿qué obligan? A que se compre hospital por hospital, obligando que el precio estuvo a 3% de la gente. Eso es lo que ha hecho él. Acá está el cuadro. ¿Me puedes poner el cuadro, Kike, por favor? ¿Qué cuadro? Tengo que terminar, pero ¿qué cuadro? Por favor, démelo. ¿Qué cuadro? Mira, ahí están los cuadros. Él está comprando, le ha dado la plata a las regiones y está comprando al doble. A ver, ese cuadro, señor Garrido, le cae perfecto. Está cobrando al 173%, al 127%. Si tú compras menor cantidad... Sí, te cuesta más. Ahí está. Eso es lo que ha hecho él. Entonces, no me digas... O sea, Vázquez está mintiendo. Es mentira. Mira, rara vez en el Perú tú tienes la República, la Razón, Perú 21. Diario 1, correo, altavoz, RPP, exitosa, todos de acuerdo. Dime, ¿hace cuánto no había un consenso en el Perú sobre la incapacidad de un ministro? Esto es... Están los números. Bueno, él dice que ha pisado, cayó de poderosos. Laboratorios, los laboratorios... Algún laboratorio ha pagado, ha pagado a varios ministros sus viajes. Los laboratorios pagan a los médicos. Eso no lo va a poder negar, señor Gabriel Leca. Pero usted lo está negando. Ay, ¿cuántos médicos se van de viaje y luego te recetan la niña? No me digas a mí, yo he peleado contra eso. Por eso, pues a usted no, pero eso es... No, pero a ver, eso sí pasa, eso sí pasa. Eso pasa, entonces... Es más, yo, a ver, los médicos me conté, cuando yo era ministro empecé a poner multas... Me parece muy bien. Porque los médicos tienen que recetarte un medicamento y te dan la marca y te tienen que dar el genérico. Me dicen el... Bueno, tengo que... No, ya, ya, tengo que ir a la pausa, pero escúcheme, señor Garrido Leca, lo voy a seguir convocando, porque yo también le quería preguntar por el africano, o sea, por las investigaciones de... ¿Me puedes creer que no me han vuelto? ¿Nunca me han llamado? No le han llamado, no. No, no, no... Eso, me puede regresar, me encanta entrevistarlo y voy a... Quiero hablar sobre Patricia Benavides, sobre su amigo Tom Berry y todo lo demás, ¿está bien? Y también tenemos que hablar de literatura que hace tiempo... Por favor, ya, entonces vuelve. Sí, claro, encantado. El ministro tiene también toda la capacidad de contestarle al señor Garrido Leca. Viene Dina Boluarte, por eso es que estoy cerrando y además viene muy molesta. Me deja toda su información y todos los cuadros que ha traído, señor Garrido Leca. Le agradezco mucho su presencia. Y ahora Rolo. Bueno, estaba mi hermano Don Nicanor, estaba mi hermano Don Nicanor, mandando en el Palacio Ronron, mandando en el Palacio Ronron. Pasó mi guay que oscorima Ronron, pasó mi guay que oscorima Ronron, regalando roles por un favor, regalando roles por un favor. La policía no atrapa Cerrón, la policía no atrapa Cerrón y el ministro se hace muy huevón, y el ministro se hace muy huevón. La Chirinos a Barranco llegó, la Chirinos a Barranco llegó y a puntegritos la vieja arrancó, y a puntegritos el vieja arrancó. Corrupta, me gritó un viejo cabrón, corrupta, me gritó un viejo cabrón, le dije tu mamá y en la encuesta cayó, le dije tu mamá y en la encuesta cayó. El Congreso lleno de ratas está, Congreso lleno de ratas está, mochando sueldos y vagando está, mochando sueldos y vagando está. El gato Ronron, ¿qué más sigue? Dios mío, el gato Ronron, Ronron, tabaco y Ron, tabaco, tabaco, como estas milagros, te hizo recordar tu infancia. Por supuesto, sobre todo tabaco y Ron, porque somos promoción. Por supuesto, promoción. Los niños estaban durmiendo, ni habían nacido, estaban en proyectos las criaturas. Presidenta, ¿por qué está cantando? Bueno, lo que prefiero cantar hoy no en la fiscalía, es peor. La fiscalía está en problemas, ¿no? Sí, por supuesto, ya no sé, todos están cayendo. ¿Es verdad que conversaba con Patricia Benavides o no? Patricia Benavides, la fiscal, no sé. ¿Conversaba o no? Bueno, teníamos nuestras pequeñas conversaciones, pero me muero de encima de Serrón, dice que va a caer, no va a caer. Pero usted lo está protegiendo, pues. No, ¿cuál protegiendo? Claro. ¿Dónde está Serrón? La última vez, el ministro Juan Santiago Gáñez se demoró un poquito en capturarlo, 12 horas nada más, ¿no? Además, no puede caer Serrón si no termino presa, pues yo no. Claro. La cajera. Grica tampoco puede caer. La cajera de los dinamicos del centro. Dinamicos, claro. ¿Dónde está Serrón? ¿Dónde estará? No sé, no tengo la menor idea. ¡Uy, uy, que ya están llegando! Ay, sí, amor, Serrón, por favor. ¿Cómo está el ministro Quero? ¿Cómo está el ministro Quero? Ay, el ministro Quero, como ministro de Educación es un gran voleibolista. Se sacó la michi, ¿no? Sí, claro. Pobrecito, de verdad. Qué bonita su vincha. Bien hecho por Rajal de las niñas Aguajum. Es el karma, el karma. El karma. Qué bonita su vincha. Me gusta mi vincha, me dicen las gatitas. Bueno, Taro la tenía sus gatitas. Usted tiene gatitos. No, bueno, estoy sola, tranquila. O Corima no es su gatito. No, no, bueno, ya no. Porque decían que están templados. Ay, bueno, sí. Ya, cómo la mira, cómo la miró en el estrado, vio, ¿no? Y le ha regalado tres relojes. ¡Voy a mí, pasé de largo! Y ahora, ¿qué le ha regalado a Escondidas? ¿Qué le ha regalado a Escondidas? ¿Yo a Escondidas? Bueno. A Escondidas. El presupuesto para allá. Claro. Cien millones, ¿qué tal regalón? Por favor. Ahora me estoy reuniendo con los partidos para que no me vaquen, pues. Y para que aprueben mi ministerio de... Pero el que gobierna es Acuña. ¿Por qué? Confiéselo. Mi hermano Nicanor también. Ah, bueno. Nicanor es el poder en la sombra. Ay, sí. Claro. Pero Acuña es el verdadero presidente, ¿no? Bueno, sí, ataca por lo bajo. Hay una leyenda urbana de que fue Acuña el que le dio la plata a Corima para comprar los relojes. Ay, no. Eso ya es el colmo. Ya no puede, ¿verdad? De repente. Acuña, dime, ¿tú has hecho esto, Acuña? Qué barbaridad. Ay, bien que se han casado. Ay, no. Ay, qué barbaridad. Acá se está haciendo a la gatita ronron. Sí, sí, ronron. Y hace ronron. Tenemos que ir a la pausa, presidenta. Vamos a la pausa. ¿A qué pausa? Tenemos que ir al receso publicitario, si no, ¿cómo hacemos? Regresamos de inmediato. Se están inscribiendo todos en los partidos, PPK, Toledo, Bogemone. ¿Qué hace PPK? Y hasta Pedro Castillo. ¿Y qué hace PPK con Polinesios? No entiendo. Yo no sé para qué vea. Pues todo el mundo se está. La inmunidad, pues, hermana. No sé a quién va a inscribir. Ay, no sé. Pobre Pedro. Acá lo tengo en el corazón. Sí, claro. Pedrito, te estoy. Ojalá nunca salga con Pedro, mi amor. Más traidora. Bien malos todos decían. Pedro divide al Perú. No sabe ni su madre va a dividir. Exacto. Vamos a la pausa y regresamos con Dinamo Luar. A que vean milagro fue burbuja.